5 junto a la 99 y la novena división blindada debemos tomar el puente de remagen hemos de cruzarlo para acabar con la resistencia solo quiero estar con heysel cuando nazca nuestro bebé pero he de convencer a pearson de que me deje volver a combatir debo encontrar a sus él haría lo mismo por mí si no vuelvo a qué haces aquí a ti que te parece un suicidio yo no entraría y pearson ha estado bebiendo gracias por el aviso esto tiene que ser una broma no pienso abandonar a sus manos no seguía órdenes cuando se negó a abandonar a los chicos en caserin que acabas de decir lo que ha oído vete mientras aún puedas caminar davis me lo dijo no fue culpa suya solo intentaba hacer lo mejor para su pelotón fuera largo no pienso irme que te largues maldición las órdenes eran replegarse pero quería demostrar algo les dije a mis hombres que íbamos a defender el paso hasta que llegaran los refuerzos pero nunca llegaron nunca llegaron así que tienes razón mate a mis hombres vete no sin mi pelotón te crees muy valiente no pues prueba a cumplir con tu trabajo día tras día mientras tus hombres mueren alrededor tarner jamás se habría rendido así ha muerto pues haga que sea por algo no hay sacrificio grande qué sabrás tú sobre sacrificarse qué le parece esto una licencia con honores firmada por davis mi billete a casa podría haberlo tenido todo un recibimiento de héroe abrazar a mi chica una estrella de bronce pero tengo una última misión debes de estar loco loco es quedarse corto muy bien firme sargento he dicho que firme joder si quieres apuntarte hazlo ya fuera de mi vista estamos todos aquí no todos tomemos el puente y vayamos a encontrarlo si acabo si susman sigue vivo estará al otro lado de este puente primero debemos tomarlo muy bien ahí está el último puente sobre el rin si conseguimos cruzar estaremos en el corazón del país nos reventaremos mirad es todo o nada todo nos ha traído hasta aquí aguantad aguantad muy bien venid conmigo vamos debemos tomar la entrada del puente si mi sargento vamos no hagas que me arrepienten de darte una segunda oportunidad sabe que no lo haré en marcha el convoy nos dará cobertura mientras avanzamos hacia el puente en marcha vamos 4 no no ¡Suscríbete al canal! ¡Es el mejor 40! ¡No paréis! ¡Seguid presionando! ¡Detrás del montón de madera! ¡Vamos! ¡Hacia la torre! ¡Hay que neutralizar esas ametralladoras! Seguimos presionando. Avanzando. Contacto a las ojo. ¡A quemarlos! Daniel se lleva y da las plantas de arriba. ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Danias, yo te cubro! ¡Despeja la planta de arriba! ¡Daniels! ¡Granadas y humo! ¡Al suelo! ¡Daniels! ¡Asegura al enemigo! ¡Está todo despejado! ¡Tengo granadas y humo, Daniels! ¡Daniels, tengo granadas y humo para cuando te hagan falta! ¡Vamos hacia el puente! ¡Tengo granadas y humo, Daniels! ¡Vamos! ¡Van a volar el puente! ¡Paradlo! Gracias por ver el video.